Cuando te veo Siento que mi cuerpo tiembla y no puedo evitarlo Cuando te rollo Siento un gran deseo de entregarme poco a poco Y ahora no puedo, te voy a evitarlo Es increíble, jamás pensé que algún día esto pasará Me estoy quemando Y solo tú puedes salvar mis llamaradas A Dios le pido que no te vayas Es imposible Que yo te olvide Si tú sabes muy bien que me has marcado Que tengo el corazón hecho un pedazo Ahora es muy tarde Estoy herido Hay cosas que uno cree que las domina Pero el amor es libre y no se da más Hoy quiero verte Y es el deseo que me inunda todo el día ¿Qué me ha pasado? Pensaba que tenía todo dominado Es diferente Me has trastornado Es imposible Que yo te olvide Si tú sabes muy bien que me has marcado Que tengo el corazón hecho un pedazo Ahora es muy tarde Me siento herido Hay cosas que uno cree que las domina Pero el amor es libre y no se toma No se toma Sigue lo gozando Sigue lo gozando Sigue lo gozando Sigue lo gozando ¿Con quién? Con Tamarito El José Pa' que goce Si me gusta quiero bailar Estoy muriendo Estoy muriendo Por ti A Dios le pido Tu corazón para mí Estoy muriendo Estoy muriendo Por ti A Dios le pido Corazón para mí Estoy muriendo Te tienes abandonado Estoy muriendo De mi como suerte Mi amor A Dios le queda Que te tengas cerquita de mí A Dios le queda Que me dejes rociar Un poquitín Ja, 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 ja Aquí sí que hay Aquí sí que hay Un poquito Tienes rí Mayben A Dios le queda Tienes rímero